Hola amigos de HQ Antigüedades y Coleccionables, les saluda Nancy Telles. Hoy les queremos compartir una escultura del artista nacionalizada mexicana Leonora Carrington. Esta obra se titula Albino Hawk, la técnica es bronce a la cera perdida, con certificado de autenticidad firmado por la artista. Albino Hawk es un personaje del cuadro La Reflexión del Oráculo, creado alrededor del año 1959 y que actualmente el cuadro se encuentra en una colección privada. Albino Hawk y el Nahual del Mono son los personajes principales de dicho cuadro. Cuando Leonora Carrington concibe el Albino Hawk, no solo lo visualiza como una escultura, sino que lo ve como un cofre donde pudiera guardar objetos valiosos, muy personales e íntimos. Leonora Carrington es una artista prominente del movimiento surrealista, conocida a nivel mundial, para ver más de su obra, los invitamos a visitar nuestra tienda en línea hqantigüedades.com Recuerden seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!